¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y estoy en un viaje con mi mamá, nueve días y ocho noches desde Santiago para conocer las Cataratas de Iguazú en bus y este es el día número 3 de ese paseo, de ese tour Hoy viajaremos desde Buenos Aires a las Termas de La Lluy y en la noche el bus sigue hacia Foz de Iguazú Estamos en el Hotel Biazui, en el centro de Buenos Aires y nosotros estamos tomando el desayuno, un desayuno buffet para comenzar este largo día de viaje y de termas saqué todo lo que pude, el buffet no se perdona nada ¡Yo no perdono tampoco! después nos tocó mover las maletas, volver al bus de turismo para empezar a movernos hacia el norte de Argentina el bus lo vimos en detalle en el primer vídeo es un ComiCampione 365 con asiento semi-cama y estaremos todo el viaje completo en este bus salimos temprano desde el centro de Buenos Aires después del desayuno inmediatamente salimos desde el microcentro Buenos Aires es una ciudad encantadora en el día anterior recorrí con mi mamá distintos lugares yo también he estado en viajes anteriores y siempre me ha parecido genial es una ciudad con mucha vida, muchísimas personas y para el tema que me gusta hay montones de viajes entretenidos en transportes públicos buses de colores, muchos trenes, muchos trayectos divertidos y lugares donde puedes experimentar esta linda pasión por el transporte a eso le suman la comida y la amabilidad porque mis amigos argentinos son muy amables y con eso solo dan ganas de volver ya quisiera volver, de hecho antes pasamos cerca de Retiro donde está el terminal de buses y varias líneas de buses urbanos pero también hay trenes urbanos y suburbanos es un área relevante, por acá vemos las vías de los trenes las líneas Mitre, Belgrano Norte, San Martín que llegan todas a Retiro Buenos Aires tiene varias estaciones muy importantes y toda una red de trenes que conecta a la periferia con el centro cuando le mostré a mi mamá el plan de viaje del bus ya era bonito soñar con estar en las Cataratas de Iguazú que es el punto fuerte, el mayor atractivo del viaje y que probablemente sea el video que más vean ustedes pero poder disfrutar de Buenos Aires aunque sea en un día, en una pincelada también era algo que nos llamaba la atención y otra cosa que llama la atención es donde estamos, desde esta autopista podemos ver uno de los aeropuertos de Buenos Aires Aeroparque, que es más pequeño que Ezeiza pero que también puede ser un aeropuerto interesante para usarlo puedes volar desde la misma ciudad hay micros, no es tan lejos como el Aeropuerto Internacional que ya está afuera de la ciudad saliendo de Buenos Aires esto sería un viaje diurno Buenos Aires-Concordia porque aunque no entraremos en esa ciudad las termas están muy cerca de la ciudad de Concordia nosotros vamos a la provincia de Entre Ríos y hablando de ríos una de las cosas más bonitas es que cruzamos el río Paraná que tiene varios brazos en esta zona brazos de río que desembocan en el río de La Plata el río Paraná es uno de los ríos más importantes y legendarios del continente un río larguísimo que fluye por Brasil, Paraguay y Argentina y a mí que me encantan los mapas ver este río y cruzarlo es una maravilla donde esas cosas impensadas nunca pensé o imaginé que podría haber en persona en el río Paraná el viaje nos tomaría toda la mañana en esos momentos yo no sabía mucho de Entre Ríos pero el paisaje a uno le va diciendo cosas con los ojos uno puede observar muchas cosas la ruta va por tierras planas, bajas con varios ríos pequeños algunos humedales o pantanos y también algunas plantaciones de distintas cosas que se ven de vez en cuando eso me parecía muy curioso porque al menos en Chile las termas siempre están asociadas a las montañas a los volcanes eso es lo que yo me imagino pero también existen termas con otros tipos de paisajes o de características de hecho, el concepto de terma que veremos es muy muy diferente del que tenemos nosotros Concordia, la ciudad que está cerca de las termas de La Lluy tiene varias termas, hay varios complejos termales en Argentina ofrecen viajes de turismo para visitar las termas de Concordia de mi parte yo iba feliz y cómodo estos cojines son muy cómodos para viajes larguísimos el bus no entró a Concordia pasamos por fuera y nos fuimos directo hacia las termas de La Lluy o termas de La Lluy no sé cómo se diría realmente que también además de ser unas termas es un parque acuático en los alrededores es posible ver plantaciones de eucaliptus y también de pinos porque hay una industria forestal en esta zona las termas de La Lluy están allá afuera de Concordia en el camino del puente internacional Salto Grande que sirve para cruzar el río Uruguay y para llegar a Uruguay estamos literalmente casi en la frontera entre ambos países al llegar bajamos del bus y nos ordenamos en una fila la entrada costaba 1.200 pesos argentinos son como 4 dólares Blue es barato y el tour incluía la entrada era hora de almuerzo hay que pensar que salimos en la mañana del hotel estaríamos toda la tarde en el parque acuático y el lugar tenía restaurante así que fuimos a comer en uno de los negocios que tenían estas termas pensamos que sería carísimo pero no fue tan caro como pensábamos todo lo que comimos nos salió 4.000 pesos argentinos que son como unos 15 dólares Blue algo así mi mamá pidió un clásico papas fritas con pollo algo que existe en muchos países y yo pedí pastas con salsa boloñesa y queso rallado somos muy poco innovadores pero viajando es mejor comer algo conocido y estaba rico estaba bueno ahí mismo vimos unos animales paseando estos son lagartos overos fauna nativa después de almuerzo me dediqué a caminar por todo el parque acuático para retratarlo no te vas a bañar después de comer hay que esperar el lugar tenía público niños grandes adultos mayores pero no había tantas personas era un día de semana en el verano lo otro que no se ve en el video es que Concordia y la zona de estas termas es una zona muy calurosa un calor húmedo no recuerdo qué temperatura había ese día pero era mucho más caluroso que Buenos Aires podría haber 35 grados tranquilamente era como estar en un sauna había que beber mucho, mucho, mucho líquido el parque tenía varias piscinas toboganes, algunos juegos lo están viendo o lo han visto todas las piscinas tenían una temperatura diferente entre 35 y 40 grados celsius algo así así que en teoría debería haber más calor dentro de agua que afuera pero se sentía mejor dentro de agua las fuentes termales las aguas calientes y minerales vienen desde aguas subterráneas del acuífero guaraní por eso hay termas, aunque no hay montañas el acuífero es un enorme lago subterráneo que realmente es enorme, enorme, enorme muy grande, casi como un país junto con los lagartos a veces aparecían pavos reales son muy bonitos el entorno es muy bonito el parque acuático está muy bonito y bien cuidado el parque tiene zonas de picnic lugares para hacer parrilladas, mesas es muy disfrutable y eso pensaba fue toda una sorpresa cuando pensé en hacer este viaje con mi mamá que es un tour en bus por varios días yo estoy muy acostumbrado a viajar por mi cuenta a hacer lo que yo quiera escaparme, hacer algunas locuras y pensé que quizás no iba a disfrutar tanto de la experiencia pero no, ha sido muy bonito viajando en un tour guiado así te relajan nomás llegas a un lugar, te sorprendes disfrutas y después subes al bus el viaje sigue y no hay que preocuparse de muchas cosas que es lo que ocurre cuando uno viaja solo yo me puse a caminar por un sendero que llega al río al legendario río Uruguay que marca la frontera entre Argentina y Uruguay y me sentí muy afortunado porque por mi cuenta difícilmente habría conocido Concordia o estas termas y el lugar es súper hermoso creo que vale la pena a veces a la vida hay que dejarse llevar el puente que ven es el puente internacional y en la tierra del otro lado es Uruguay al otro lado está la ciudad de Salto que también tiene aguas termales Concordia y Salto son ciudades hermanas unidas por el puente y que también tienen la represa Salto Grande una enorme central hidroeléctrica es bonito ya después de la caminata dejé de grabar me fui a cambiar ropa me puse traje de baño y me fui a bañar y estuve toda la tarde en el agua lo chistoso es que aunque el agua era caliente el exterior se sentía más caliente así que era como bañarse en una piscina tibia refrescaba estar en el agua refrescaba yo me metí y no me salí más en toda la tarde ya de noche vi un bus metalpatronador de la ciudad de Concordia era un bus que venía a buscar pasajeros de las termas no sé si era un servicio regular o era un viaje especial y también el bus de nosotros comenzó a llegar al lugar aunque estaba estacionado por ahí cerca para que subiéramos el Comil Campeone 365 de la empresa Turisval en la noche nos quedaba otro largo viaje hasta Foz de Iguazú en Brasil son como 870 kilómetros de viaje nocturno y diurno espero que hayan disfrutado mucho de este día 3 que disfruten del resto de los videos todo el viaje fue maravilloso lo pasamos increíble de mi parte que Dios los bendiga mucho y nos veremos en más aventuras ¡Chau! ¡Chau!